Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos una gran visita aquí, está Camilo Zunidad con nosotros, trajo el carro, ¿cómo lo viste Camilo? Ay, está excelente, es mío le pague, parcero, muchas gracias, de verdad. Para los que no saben, es un producto canadiense, tres años de garantía en brillo y protección, no tienen que volver a polichar, brillar el carro, se los protege contra sales, alcalinos, pupo de pájaros, micro rayones, y da un efecto hidrofóbico que vamos a ver cómo funciona. Juan, vamos a echarle la ropa a ver Camilo, a ver cómo quedó. ¿Otra vez? ¿Cómo ven? Le repele el agua, el agua queda encapsulada, vamos a soplarlo. Entonces el carro mantiene un poco más limpio. ¿Qué dices? Yo lo voy a guardar de una vez más.